que el presidente y la primera dama realizaron esta mañana la primera donación simbólica para iniciar la gran colecta anual de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Estas son imágenes justamente desde el Palacio de Gobierno, que es el momento en el que el presidente Ollanta Humala y su esposa reciben a los representantes de esta iniciativa tan, tan importante. Y llegan además acompañados de un grupo de voluntarios que llegaron, este grupo que llegó, perdón, a Palacio de Gobierno con polos blancos y con globos rosados, todo esto para simbolizar la importancia, la importancia de la colaboración en esta colecta pública anual que efectúa la Liga Peruana contra el Cáncer. Días oficiales son hoy, 18 de septiembre, todo el día de mañana. El presidente Ollanta Humala hace de esta forma un llamado a sumarse a la cruzada de la institución que a través de sus múltiples establecimientos atienden a miles de peruanos y facilitan el diagnóstico temprano de esta enfermedad que cobra tantas vidas. Y les estaba señalando eso, que el trabajo que se hace desde la Liga es fundamental. Se enfocan en la prevención y es muy, muy significativo que el presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia puedan participar con esta primera donación simbólica, dando el ejemplo a todos los peruanos de colaborar en esta noble causa. Vamos a estar más adelante.